Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy con el tema de las ventajas de los rotomartillos inalámbricos. Bueno, en esta oportunidad vamos a reforzar las ventajas que tienen estos productos para los usuarios finales, especialmente para el trabajo en instalaciones, en donde los rotomartillos SDS Plus que funcionan con batería van a tener muchas, muchas ventajas, pero vamos a empezar primero hablando un poco de la tecnología inalámbrica. Con respecto a la tecnología inalámbrica, pues les puedo comentar que tiene muchas ventajas, creo que ya lo hemos tocado en otros lives, pero principalmente aquí la ventaja es que yo voy a poder como usuario escoger cuál es la autonomía que necesito. Cuando se va a trabajar en una, en un sitio de instalación o donde se requiere instalar anclajes, donde se requiere instalar sistemas de aire acondicionado o donde se van a instalar algún sistema contra incendios o cualquier cosa que vaya fijada al concreto en una construcción, necesariamente vamos a utilizar una extensión eléctrica. Normalmente se utiliza una extensión eléctrica y un y un tablero eléctrico al cual que se lo pelea todo el mundo. Todo el mundo me refiero a los a los instaladores, a los a los contratistas presentes en la obra y es donde las ventajas de la herramienta batería cobra vida. ¿Por qué cobra vida? Porque voy a ahorrarme muchísimo tiempo, muchísimo tiempo de tener que conseguir un tomacorriente, de extender una extensión, de hacer la instalación completa de irlo a hacer. Entonces esto ya de por sí estoy haciendo el trabajo con una herramienta inalámbrica, el trabajo está, lo voy a ejecutar en una cuarta parte del tiempo versus una herramienta con cable. Nomás por ese hecho de tener que buscar una línea energizada para poder conectar mi herramienta, pues ya me estoy ahorrando mucho, mucho tiempo. La otra ventaja que tenemos es que las nuevas, los nuevos rotomartillos inalámbricos de DeWalt vienen sin, vienen con motor sin carbones, motores brushless. Estos motores sin carbones pues tienen mucha, muchas ventajas, pero dos principalmente importantes para los usuarios es el hecho de que no hay fricción, no hay fricción interna del motor. Al no haber fricción, pues no hay pérdidas por calentar, no hay pérdidas por calentamiento y definitivamente pues vamos a tener un ahorro, un ahorro importante de batería, porque al no calentarse tanto el producto, pues la eficiencia, la eficiencia del producto va a ser, la eficiencia del rotomartillo va a ser mucho mayor. En cuanto a opciones que yo voy a poder contar con una herramienta inalámbrica, vamos a tener opciones de utilizar baterías muy livianas, baterías de carga, digamos una carga media, baterías de una carga alta o hasta una batería de extra carga y aún hay una un poco más arriba de esto, entonces la variedad de opciones que tenemos para escoger la autonomía de los rotomartillos va, las voy a encontrar desde poder utilizar baterías desde 2 amperios hora, de 2 amperios hora, de 3 amperios hora, de 4 amperios hora, de 5, de 6, de 8, de 9 y de 12 amperios hora. Entonces, con esto yo voy a tener varias opciones en el mercado, nosotros como compañía ofrecemos los rotomartillos CCS Plus con varias opciones y una de ellas que es la más atractiva es la opción sin batería ni cargador. Bueno, pero ¿para qué diablo sirve un rotomartillo sin batería ni cargador? La idea es que esta no es la única herramienta que un usuario final va a utilizar, también va a tener taladros, también va a tener sierras, va a poder utilizar la misma batería y el mismo cargador de su otra herramienta, entonces para aquellas personas, para aquellos usuarios que ya tienen la opción de la batería y el cargador con otra herramienta, pues ya no necesitan comprar esta con el kit completo, la pueden adquirir sin batería y sin cargador. Entonces esa es otra importante ventaja que tiene en cuanto a costo se refiere para todos aquellos usuarios que ya vienen, que ya tienen la opción de la batería y el cargador. Para aquellos que no, viene una opción de este mismo producto que viene con una batería de 4 amperios hora, muy similar a, bueno esta es de 5, pero la siguiente es la inmediatamente anterior. Entonces en esto vamos a tener la ventaja de tener dos baterías, el cargador y utilizando el rotomartillo. Entonces aquí vamos a mostrar la importancia que tiene el poder utilizar diferentes baterías, el hecho de que sean todas compatibles entre sí, aquí vemos una de 2 amperios hora, la puedo utilizar, puedo utilizar la de 5 amperios hora, puedo utilizar una de 6 amperios hora, una que me va a dar una autonomía bastante alta y una de las más grandes que es la de 9 amperios hora, en donde yo la puedo utilizar también con la herramienta. Es importante aclarar y tener en cuenta como usuarios que no necesariamente la batería más grande es la mejor. ¿Por qué? Porque para muchos usuarios la idea de utilizar un rotomartillo SDS Plus es hacer perforación vertical hacia arriba. Entonces aquí el peso va a ser todo un tema. Cuando se hacen perforaciones hacia arriba, pues el peso cuenta, cuenta bastante. Si bien puede ser que una batería pequeña no le dé la opción de autonomía que espera, pero puede ser que para reemplazar el peso de una que me dé el doble de la autonomía, puedo tener dos de estas para efectos de conciliar el tema del peso con el rendimiento que yo necesito. En vez de tener una batería grande, voy a utilizar dos pequeñas. Esa es una de las opciones importantes y la flexibilidad que tiene el sistema de utilizar un rotomartillo inalámbrico con diferentes opciones de batería y bueno, esto de las opciones pues va a estar determinado por el diámetro, el diámetro de la fijación que yo tengo que perforar o en la profundidad, la resistencia del concreto que en la que se va a perforar. Todos estos factores los voy a tener en cuenta. Es difícil dar un estimado de cuántas perforaciones me dura una carga de una batería, pero nuestros equipos locales en toda la región de latinoamérica están prestos para ayudarles a resolver una duda de esas haciendo una una prueba local con la aplicación específica que quizás ustedes puedan llegar a necesitar. Hemos hecho pruebas, hemos hecho pruebas en donde en algunos, por ejemplo, en concreto de unas cinco mil libras o de unos 420 kilogramos por centímetro por milímetro cuadrado de resistencia de concreto. Hemos podido hemos podido llegar a ser entre más o menos unos entre unas 60 o unas 80 perforaciones, pero esto no es del todo, digamos, es una guía para establecer de acuerdo a ciertas aplicaciones. También puede variar el número de perforaciones de acuerdo al diámetro de la broca, de acuerdo a la profundidad de la perforación. Entonces, estos son pruebas que se necesitan y que ustedes como usuarios lo pueden llegar a de pronto a pedir en las operaciones locales de Dibol en cada uno de sus países. Los equipos locales nos pueden ayudar a establecer estas autonomías con base en las aplicaciones que ustedes tengan. Bueno, por ahí vamos a encontrar una de las principales ventajas. No voy a necesitar extensiones, no voy a necesitar tomacorrientes, no voy a necesitar perder el tiempo en buscar un tomacorriente para conectar mi herramienta, sino que ya tengo la autonomía, tengo el poder, tengo la herramienta para poder ir a hacer la aplicación que yo necesito. Bueno, ahora vamos a hablar un poco específicamente de los SDS Plus. Es uno de los martillos más utilizados. Si yo pusiera todos los rangos de martillos que hay en el mercado, voy a encontrar rotomartillos que son SDS Plus de 2 kilos, SDS Plus de 3 kilos, SDS Plus de 4 kilos, SDS Max que arrancan en los 4 y medio kilos, 5 kilos en adelante, van hasta los 10 kilogramos de peso, pero estos ya son para aplicaciones con un diámetro más grande. Normalmente ya cuando se suben de peso los los rotomartillos muy seguramente van a ser para aplicaciones primarias de perforación horizontal. Cuando hablamos de los SDS Plus, para aquellos usuarios que han utilizado los rotomartillos SDS Plus en su trabajo, se habrán dado cuenta que pasan los años y pasan los años y los tamaños y los pesos no cambian. Y la razón es muy sencilla. La razón es porque el trabajo, si ustedes se fijan en una construcción, la mayoría de aplicaciones son verticales hacia arriba. ¿Dónde están fijados los sistemas de aire acondicionado? ¿Dónde están fijados los sistemas de iluminación? Los cielorrasos, las redes eléctricas, las tuberías, los sistemas contra incendio. Ya con esos ejemplos que hemos dado podemos encontrar por lo menos en un área de unos 10 a 20 metros cuadrados, más de 200, entre 200 y 500 perforaciones para poder fijar todos estos sistemas. Y ni se y ni se diga si estamos hablando de una un área de piso en un edificio que tenga 100 metros cuadrados por 20 pisos, pues la cantidad de perforaciones que se van a tener que hacer a manera de contrato, pues son son muchísimas. Y esto simplemente para decir que el peso es una prioridad para nosotros como fabricantes de rotomartillos. ¿Por qué? Porque fíjense, la idea es que estamos perforando vertical hacia arriba y el peso pues es de una herramienta que tiene que ser liviana normalmente. Entonces específicamente para SDS Plus vamos a ofrecer modelos que arrancan desde los 2.1 joules de energía de impacto. Ya saben que la energía de impacto de los rotomartillos se mide en joules. Para que se hagan una idea, una medida de un joule es como si yo dejara caer un peso de 100 gramos desde una altura de un metro y el impacto que se disipa en el piso es de un joule, más o menos es el concepto. Pero empezamos con modelos que son desde 2.1 joules, el DSH 273. Luego tenemos este que tenemos acá que es el DSH 133 que es de 2.6 joules. Luego tenemos el DSH 263 que es un poco similar a este pero es un poco más robusto. Este va a tener una energía de impacto de 3 joules. Luego tenemos un DSH 293 que tiene un modelo de tipo, es un rotomartillo de tipo NL, muy similar a este. Aquí lo tengo como su par. Este es la versión eléctrica pero es muy similar a este y ya con 3.5 joules de energía de impacto pero un poco más de peso. O sea, aquí es donde las opciones de qué van a depender. Bueno, obviamente también de su capacidad de perforación. En todos los rotomartillos siempre se habla de una capacidad óptima de perforación que va en un rango que puede ser entre 3.16 hasta unos 28 milímetros, agarrando todo el rango de modelos de rotomartillos SDS Plus. Pero en medio pues todos, por ejemplo el DSH 273 que nosotros ofrecemos es un producto que tiene una capacidad óptima de perforación y va desde 3.16 hasta media. Es el más compacto, tiene un sistema, tiene un diseño muy similar a este pero es muy pequeñito, muy pequeñito. Quiero decir que es apenas de 30 centímetros de largo y pues ese me permite, es un modelo muy muy liviano. Hablando un poquito de esto, vamos a encontrar, no importa el modelo SDS Plus que encontremos, voy a encontrar este modelo que es el tipo de mango o de motor L, se llama motor L porque el motor está en esta parte y hace unos 90 grados para poder mover todos los mecanismos mecánicos, todo el sistema electroneumático adentro. Luego tenemos este modelo, el DSH 133 que tiene esta característica, es de mango D y luego tenemos el DSH 273 que es muy similar, perdón, el otro diseño que tenemos es este diseño de modelo pistola que es el otro que podemos encontrar. En realidad este también es de cable pero son los tres modelos de diseño que podemos encontrar. ¿Cuál es el más práctico? Quizás pudiera ser el más práctico para hacer trabajo de perforación vertical hacia arriba. El más largo, el más largo porque puede ser el que tiene más alcance para poder llegar a un sitio alto. Entonces este tipo de mango D lo prefieren mucho por el alcance que puede llegar a tener. ¿Por qué prefieren el modelo en modelo en L? El modelo en L tiene una particularidad y es que este tipo de rotomartillo, se tiene la creencia y la percepción de que es un producto que no se calienta. Claro, por su diseño es un producto que no lo voy a agarrar nunca de la parte del motor. Mientras que el producto, como el modelo tipo pistola, es un modelo de rotomartillo que lo puedo agarrar así, lo puedo agarrar así y la mano está justo donde está todo el mecanismo y voy a poder sentir la temperatura. Es una creencia y es una percepción de muchos usuarios de que ese modelo en L no se calienta, que es el mejor. En realidad es un tema de percepción, si se calienta obviamente porque está haciendo trabajo, pero por un tema de comodidad muchos usuarios lo prefieren por eso. En el caso de mango D, los usuarios que lo prefieren, lo prefieren por su longitud y el alcance que tiene cuando se necesita hacer perforación vertical hacia arriba. Hablo mucho de los ejemplos de perforación vertical hacia arriba porque es la mayoría de aplicaciones que se tienen en los SDS Plus y nosotros tomamos la estadística de en qué aplicaciones se usan los SDS Plus prácticamente que entre un 80, entre un 75 y un 85 por ciento se usan para perforación vertical hacia arriba. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque prácticamente que lo que estamos perforando, lo que estamos instalando son todas las cosas que van pegadas del techo, como los sistemas que mencioné, sistemas de, bueno, los mencioné, área condicionada, electricidad, luz, cables, tubería, etcétera. Mientras que a nivel de las perforaciones que se hacen horizontales en realidad, ocupan el segundo puesto en aplicaciones, pero están por ahí por el orden del 10 y el 15 por ciento. Las cajas eléctricas, también se fija tubería, se fijan elementos que son, que van en muros. Y en el piso, pues ya son muy, muy pocos. Cuando son en el piso quizás es fijando estructura, pero la estructura ya se fijan con medidas de anclajes que son ya requerimiento para obtener un rotomartillo que ya pasa a otra categoría, muy seguramente, que son los SDS Max y ya necesitamos hacer perforaciones de mucho más diámetro. Pero bueno, este, vamos a tener en cuenta las aplicaciones que yo puedo realizar con un SDS Plus. La otra cosa importante, ¿cuáles son las funciones que vamos a encontrar en un rotomartillo SDS Plus? Bueno, en un rotomartillo SDS Plus voy a tener un selector que normalmente me ofrece tres opciones o tres modos de operación, tres modos de funciones. La número uno es, vamos a empezar por la parte de arriba. Y lo muestro bien cerquita de la cámara. Aquí se alcanza a apreciar una broca. Esta broca me está diciendo que es la función de giro o de perforación con giro. Es una función en la que solo va a girar y no va a hacer percusión interna. Entonces, esa normalmente es una aplicación en la que yo voy a utilizar un accesorio que normalmente va a ser un mandril con un eje adaptador que se adapta a la aplicación que da algo así. Y voy a poder hacer perforación de materiales que se perforan con giro. La madera, el metal, el plástico, materiales compuestos. En general son los materiales y si ustedes se fijan, cualquier cosa que va fijada al concreto, pues no es de concreto, o es de metal, o es de aluminio, o es de plástico, o es de madera. Entonces, sí se necesita realmente esa función para poder ser auxiliar. Por ejemplo, si yo necesito fijar esto al techo, es una pieza de madera que me puede servir como soporte de algo, pues yo primero voy a tener que hacer la perforación para poder fijarla con un anclaje. Pero para poder perforar la madera, pues voy a necesitar de utilizar una broca para madera, pero las brocas para madera no tienen el vástago SDS Plus. Entonces, voy a utilizar la opción del mandril, del mandril y de la función de giro. Entonces, en esto voy a tener una figura como así. Bueno, esa es la función de giro. Me va a servir para utilizar ese accesorio que es el mandril y el adaptador que me puedo insertar en el en el encastre SDS Plus. Bueno, la otra opción que yo tengo de función, vamos a mostrarla aquí, es de percusión con giro. Ahí se ve el dibujo de un martillo con una broca. Ese dibujo del martillo con una broca me está indicando que la función del rotomartillo ahí va a ser girar y golpear. Cuando gira y golpea, entonces ya es para hacer perforaciones directamente en concreto. Las brocas para concreto SDS Plus están diseñadas para esa operación. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre una broca SDS Plus y una broca para mampostería o de broca de vida? Realmente hay muchas diferencias, no tienen nada que ver. Normalmente las brocas SDS Plus están estandarizadas para que hagan la perforación exacta que se necesita para fijar un anclaje. En muchos casos, y eso es una de las cosas que se tienen que fijar en el mercado, las brocas de igual todas son estandarizadas por ANSI, que son el Instituto de Normas Técnicas Americanas, que certifican que las brocas tienen exactamente la medida que se necesita para anclajes de la misma medida de la perforación de la broca. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando se están fijando cosas en el concreto hay cosas importantes que de pronto dependen, que dependen de, que pueden digamos fijar elementos importantes como por ejemplo un soporte de un ascensor o un soporte de una escalera o un maneral de una escalera. Entonces pues esto significa que hay personas de por medio y la seguridad debe ser al máximo. Entonces es importante asegurarse de que cuando se hacen perforaciones en concreto se utilicen brocas que sean específicamente diseñadas para perforar concreto y obviamente la diferencia con las debidas, estas, las SDS Plus van a ser mucho más resistentes. Es normal que en el concreto cuando se está perforando se encuentre refuerzo de acero, varilla corrugada o refuerzo corrugado de acero y normalmente cuando son medidas pequeñas las brocas SDS Plus normalmente están capacitadas para poder perforar el concreto y hacer pasar, perforan también la varilla en muchos casos hasta una medida de tres octavos puede hacerlo sin ningún problema. Ya en una medida mayor a tres octavos pues ya se necesitan quizás algunas brocas que son especiales o especiales que resistan el poder hacer una perforación en concreto armado. Cuando se hace esto es importante todavía más, es mucho más importante utilizar una buena broca. Alguna recomendación que se hace en el uso cuando por ejemplo se llega a atascar una broca en el concreto, en el concreto armado, es no darle reverso a la broca. ¿Por qué? Porque cuando se le da reverso normalmente las brocas tienen mucho más soporte del carburo. Les voy a mostrar bien cerca en la pantalla. Si ustedes se dan cuenta el carburo o el respaldo de carburo está en el sentido en el que yo estoy haciéndole palanga cuando está gira, cuando está perforando. Pero cuando se hace al revés prácticamente que el soporte de ese carburo no es tanto y puede llegar a desprenderse cuando se bloquea o se atasca la broca con un refuerzo de acero. En ese caso lo que podemos hacer nosotros es seguir girando en el mismo sentido pero jalando un poquito hacia atrás y muy lentamente evitando de que haya un mayor atascamiento. Normalmente la reversa la voy a utilizar en los SS Plus para desatascar pero cuando estoy utilizando, cuando estoy haciendo perforaciones en materiales que me permiten ser perforados con giro. La madera, el metal, los compuestos, el plástico, etcétera. Entonces, bueno, ese es uno de los de los tips importantes que se pueden llegar a a utilizar cuando se perfora en concreto. A la pregunta de muchos usuarios que si con este mandril puede llegar a, puede servir para utilizar brocas de vidrio o brocas para mampostería común, la respuesta es no es recomendable. No es recomendable porque justamente los sistemas, el sistema de SS Plus es tanta la energía de impacto que se disipa en el concreto que cuando se coloca un mandril convencional, el mandril puede llegar a abrirse o dañarse muy fácilmente. Entonces, justamente el mandril, valga la aclaración, es solamente para ser utilizado en función de giro y no con brocas de vidrio ni mucho menos en percusión. Lo vamos a dañar. Listo. Bueno, otra cosa importante a tener en cuenta es la profundidad de perforación. La profundidad, la profundidad de perforación muchas veces está dada por la longitud del ancla del ancla que vamos a colocar y el material, el material que vamos a fijar. Entonces, yo lo que hago es a mostrar dónde es acá. Entonces, acá tengo un anclaje. Este es del material y lo que yo debo hacer es justamente ver hasta dónde va a ser el empotramiento o la parte del anclaje que va a entrar en el material y esa diferencia es la que yo voy a perforar. Entonces, ¿por qué es importante la guía? Porque cuando estamos utilizando o cuando estamos perforando en concreto, no es una ni diez perforaciones, son cien o muchas veces más de mil perforaciones. Y la guía, el hecho de que yo tenga una guía buena, me permite hacer las perforaciones sin llegar a preocuparme por la cantidad o la profundidad de perforación que yo voy a llegar a hacer. Entonces, este es un accesorio muy interesante, muy importante. Aquí hay que tenerlo en cuenta que me va a servir para ahorrar mucho tiempo en las operaciones de perforación. Sí, a veces esa es uno de los accesorios que más frecuentemente se les pierde a los usuarios, pero es importante cuidarlo porque si no vamos a tener que utilizar el método tradicional que se ha utilizado siempre, que muchas veces es una cinta para tenerla como referencia hasta el lugar, pero cada vez es envolver la cinta. Aquí sencillamente yo voy a variar la altura con un botón que queda agarrado con un sistema de cremallera, entonces no es ninguna sujeción con el mango ni nada de eso. Es muy práctico, es muy rápido y me ahorran mucho tiempo. Vean lo que ya estamos ahorrándonos en tiempo, que al final el ahorro del tiempo es plata, es dinero. Entonces, el ahorro en tiempo en utilizar una herramienta batería, me voy a ahorrar una, o sea, tres cuartas partes del tiempo, voy a hacerlo, voy a hacer el trabajo casi tres, cuatro veces mucho más rápido, el solo hecho de utilizar una herramienta inalámbrica. Cuando estoy haciendo las aplicaciones y puedo utilizar la varilla de perforación, la varilla de profundidad, me estoy ahorrando el tiempo que necesito para hacer la medición con una cinta o adaptarle alguna, alguna forma de uso que, que no es convencional. Bueno, ¿qué otras aplicaciones puedo hacer? En, me falta hablar de la, de una, de una función, y es la función de cincel. Entonces, vamos ahora a pasarlo a la función de cincel. Aquí lo vemos. Vamos a, aquí lo ven. Entonces, en esta función de cincel, es importante entender que cuando estamos hablando de una herramienta que es, es pequeña, liviana, para efectos de, de, de utilizarla, para efectos de perforación. El cincel que se puede utilizar son cinceles normalmente, que son pequeños, de pala, aquí no muy ancha, van a ver palas que se pueden utilizar para diversas aplicaciones. Una de las más, una de las aplicaciones más frecuentes es abrir, abrir canales en muro para atender tubería, pero esa es una, esa es una aplicación que no es específicamente para un SDS Plus. Si bien queremos una herramienta liviana, pero para ese trabajo, porque a veces no es un muro de yeso, o no es un muro de una postería blanda, a veces son muros de concreto que necesitan de un cincelador como tal, un cincelador ya es una herramienta que es de 5, 6 kilos, de un motor mucho más potente, específicamente diseñado para esa aplicación. Pero ¿en qué vamos a utilizar el SDS Plus? El SDS Plus, por su peso, por su tamaño, por su compacticidad, está diseñado más para, por ejemplo, cuando se quiere remover azulejos, o se quiere remover cerámica de una pared, en un baño, en dos baños, etcétera. Es para aplicaciones que son muy ligeras de cincelado, y tiene una razón también importante. Muchas veces, los muros en los que estamos removiendo, de los que estamos removiendo azulejos o cerámica, no son muros muy resistentes, o son quizás de pronto de un, de un bloque de mampostería que es hueco, o quizás es un muro de fibrocemento, en donde no se le puede dar demasiado duro, pues aquí está la solución. Es apenas 2.1 joules para efectos de utilizarlo en cincelado, y puedo controlarlo, controlar el cincelado con el interruptor. Ok, bueno, en algunas, cuando yo posiciono, cuando se posiciona el selector en un punto intermedio, pues yo puedo utilizarlo para mover, o para, más bien, para poder posicionar la, para poder posicionar la, el cincel, en una posición intermedia, que me permita mover el cincel. Entonces, no es que tenga una cuarta, un cuarto modo de operación, sencillamente me permite posicionar el cincel de la manera como yo lo quiero posicionar, y ya lo, lo, lo bloqueo en la función de cincelador. Ok, entonces, tenemos una herramienta que es supremamente versátil, liviana, muy práctica, especialmente diseñada para hacer miles y miles de, de perforaciones en, en, en el concreto, y esa es la diferencia con los, con los, con los taladros. Eh, otra, otra importante cosa a tener en cuenta es el hecho de que, internamente, los rotomartillos, pues tienen un sistema, muchos de ustedes lo saben, un sistema electroneumático, un sistema electroneumático que genera energía de impacto. ¿Qué es eso? Es un motor eléctrico que mueve un sistema neumático para poder generar impacto. Eso no lo tienen los taladros, los taladros comunes y corrientes, eh, lo que tienen es un, es una, es una, una rueda dentada entrecada con otra, una, una rueda dentada fija con una móvil, y lo, y eso, pues, necesita de que, conforme yo le haga presión, va a ser el resultado de, de, de poder hacer la perforación más rápido. Mientras que en un taladro SDS Plus, el trabajo lo hace el sistema electroneumático. No necesito ejercer demasiada fuerza para poder hacer una perforación en concreto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y, pues, me permite hacer perforaciones mucho más fácil, más rápido, eh, y, eh, hacerlo de una manera más rápida, especialmente en concreto, en concreto. ¿Ok? Otra de las, eh, aplicaciones que yo puedo hacer con el, con el Rotomatillo SDS Plus, en función, o en el modo de selector en función de giro, o de, o de perforación sin, sin golpe, y utilizando un, 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 eh, un mandril, es utilizar brocas para cerámica, que normalmente se utilizan sin percusión. Lo puedo hacer también con el SDS Plus, eh, con el Rotomatillo SDS Plus, en su función de giro, utilizando el mandril y el adaptador. Entonces, eh, como ven, tenemos una herramienta que es supremamente versátil. Vamos a hacer una, una demostración acá, de una perforación vertical hacia arriba. hemos podido retirar los, las, las baterías. Ok. Una mariscarilla contra el polvo. Perdón, me, 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 voy a, voy a agarrar mi máscara que se me arregla. Un segundo, un segundo. Un segundo. Un segundo. Bueno. Volvemos. Vamos a utilizar una batería. Está más pequeña. De dos amperios hora. Para hacer perforación vertical hacia arriba. Mira acá, voy a ubicar mi cámara. Vamos a utilizar otra. Pues fijamos que está en la posición de Rotomatillo. Con el interruptor, la dirección. Hacia adelante. Ok. Cuando nosotros, cuando nosotros hacemos perforaciones en concreto, vertical hacia arriba, miren lo que sucede. Vamos a empezar a notar que todo el concreto va cayendo encima de la herramienta y de la humanidad también. O sea, es algo importante a tener en cuenta en el momento en que voy a utilizarlo para ese fin de utilizar una grasa que se unta en esta parte de la broca. Normalmente esas son grasas que son de una naturaleza de litio. El de que se conocen con diversos nombres a través del continente, termoflex, lupcon, etcétera. Pero es una grasa que se utiliza normalmente para efectos de, de que cuando se esté haciendo perforación hacia arriba, sí, la grasa, como todo está, toda la, el polvo de concreto está cayendo justo en esta parte. Entonces esa grasa va a atrapar esa, va a atrapar mucho de ese polvo que va cayendo encima de la herramienta. Para efectos de que no se vaya a introducir en los, en los mecanismos internos. Una cosa importante y es protección de todos nuestros modelos de rotomartillos, no importa si son de cable o si son de, o si son de inalámbricos. Todos estos modelos tienen tres sellos en esta parte, interna en el sistema del encastre y hacia el motor. Tiene tres sellos que impiden el ingreso de ese polvo de concreto. ¿Cómo le ayudamos a la herramienta a nivel de mantenimiento a evitar de que ese polvo vaya hacia dentro del mecanismo? Pues muy sencillo. Lo que yo puedo hacer es utilizar una grasa de litio, esta grasa que les estoy comentando antes de cada uso. La, la, la había untado antes. La, la, la ponemos en esta parte. Insertamos la broca, utilizamos, la, la usamos lo que tenemos que perforar. y luego de que terminamos el trabajo tan pronto la saque, la limpio y cada vez que la vaya a insertar otra vez, le aplico esa, esa grasa. Esa grasa es la diferencia en que yo le deba hacer menos mantenimiento, más bien la durabilidad del mecanismo es mucho más. Esto no es solamente para productos de nuestra marca. Eso es en general con cualquier rotomartillo SDS Plus en donde yo debo tener ese cuidado, el, el poder utilizar la broca, limpiarla antes de utilizarla, colocarle la grasita para que cuando se, al final del trabajo, toda esa suciedad o ese polvo quede atrapado con esa grasa. Entonces, esto es algo, algo importante a tener en cuenta, eh, para efectos, especialmente para todos aquellos que perforan vertical hacia arriba. ¿Cada cuánto debo hacer de mantenimiento? Normalmente, eh, el mantenimiento de los rotomartillos, eh, se debe hacer regularmente, y por el manual lo vemos, entre dos a seis meses, dependiendo de la, de la frecuencia de uso. Si es demasiado el uso, eh, lo puedo llevar cada dos, cada tres meses para que le hagan mantenimiento. Recuerden, eso está, el mantenimiento gratis está incluido dentro de nuestra póliza de garantía. Para toda Latinoamérica, un año de mantenimiento gratis en el que yo puedo llevar, eh, mi herramienta para que le hagan el mantenimiento, más o menos, eh, puede ser si es de un uso bastante severo, de muchas perforaciones, de muchas horas al día, esto lo puedo llevar a, eh, puedo llevar la herramienta a que le hagan mantenimiento, mantenimiento por ahí cada dos, cada tres meses. Si es más, eh, si es un uso profesional, pero más intermitente, esto lo puedo hacer cada vez, eh, lo puedo hacer entre cuatro a seis, en periodo de cuatro a seis meses, por ejemplo, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque el polvo de concreto, cuando se meten los mecanismos, hace que, eh, el, el mecanismo dure menos, pero, de nuevo, hay tres sellos haciendo esa labor de protección, pero adicionalmente, yo le ayudo mucho a la vida útil de la herramienta, cuando le coloco esa grasita antes de, eh, ponerlo, antes de utilizarlo, ¿ok? Bueno, eh, muchas gracias por el día de hoy, ah, se me olvidaba mencionar una, una cosa importante, acerca del tema de la, del mantenimiento, y es, todas nuestras herramientas tienen tres años de garantía, en donde se garantiza el producto por cualquier defecto de fabricación, tres años, el año mantenimiento gratis, y el mensaje quería decir es que utilicen el mantenimiento gratis, eh, es, es, es algo que no cuesta, y me va a mantener la vida útil de la herramienta, eh, mucho más. No olviden de activar la campanita, para los que quieran seguir, eh, eh, viendo temas como este, sugieran los temas, eh, nosotros estamos pendientes de sus comentarios para, para, para hacer estas, estas sesiones, y explicarles las herramientas desde el punto de vista de, de, de fabricante, de todas, eh, sus funciones, aplicaciones, y ventajas competitivas, más que ventajas competitivas, lo que quiero es las ventajas que tienen para ustedes como usuarios, el utilizar una herramienta sin cable, en este caso, que, eh, tiene muchas ventajas, y le va a ahorrar muchísimo dinero, eh, eh, solo para hacer una cuenta, una cuenta interesante versus las herramientas que tienen cable, las herramientas que tienen cable, van a necesitar, lo muestro acá, van a necesitar de una, de una extensión, van a necesitar de una extensión, que normalmente es una extensión para, para herramientas, está entre unos, entre unos 15 a 30 dólares, si yo necesito ya un tomacorriente, un tomacorriente industrial para herramientas, también cuesta unos 15, 20 dólares más, y pues estos son costos que, que yo me puedo evitar, eh, si tomo la opción de una herramienta inalámbrica, especialmente, si ya tengo una, vean la opción de comprarla sin batería, y sin cargador, que se van a ahorrar, eh, mucho dinero, no solo por el, por el, por efecto del costo de la herramienta para ustedes, sino también, el hecho de que, eh, yo pueda utilizarla con otra batería del mismo sistema, y me esté ahorrando el tiempo del mundo, en, en evitarme buscar tomacorrientes, extensiones, eh, etcétera, y bueno, el trabajo lo voy a realizar mucho más rápido, bueno, ahora sí, muchas gracias por el día de hoy, dejen sus comentarios, activen la campanita, muchas gracias, muy buen fin de semana, cuídense mucho. Gracias. Gracias.